También habrá celebraciones por el Día del Niño en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El festival se llama Festi Niño, estamos organizándolo en la universidad, en la parte del aula magna, en la parte del hall del aula magna y en la parte del comedor va a tener actividades. Así que está todo preparado para niños, tenemos maquillaje artístico, juegos, viste, volvimos a los juegos de antes como la rayuela, por ejemplo, el tesoro escondido. Van a haber premios, van a haber sorteos, hay donaciones de golosinas, así que todos se van a llevar un souvenir. Y tenemos también yoga para niños y tenemos una guardería para padres, porque viste que siempre la guardería es para los niños, bueno, esta vez es guardería para padres. Entonces tenemos el sector de comedor, que desde la una hasta las cinco de la tarde van a tener actividades como para hacer los papás. Ah, tenemos dos gabinetes de masajes, que desde que empieza hasta las 20 horas tienen para masajes. Eso se los recomiendo a todos porque son masajes descontracturantes y son dos gabinetes y nunca da abasto. Y bueno, está hecho con mucho amor, es solidario, o sea, es gratuito y libre. Pero en la parte solidaria significa que el que pueda, o el que tenga a su alcance o que quiera, le puede llevar un alimento no perecedero o algo para donar a un comedor. ¿Para cuándo está estipulado el festejo del Día del Niño? El sábado 26 de agosto, de las 15 horas hasta las 20. Vamos a cerrar siempre con sonidos de cuencos tibetanos. Va a haber gom, así que la gente que le gusta el gom, va a ser suavecito, no es un gom, viste, porque es muy delicado el tema, así que un gom suavecito, con respiración, con trabajos para ir llevando a las personas hasta una meditación relajada.